A medirse entonces con las raciones. Agradecemos muchísimo que nos acompañe aquí en el estudio Renato García, él es licenciado en ciencias del deporte y especialista en fitness. Renato, bienvenido, muchas gracias. Carlos, Sofía, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Oye, es alarmante, Renato, hasta 10 kilos. Si no nos cuidamos, podemos subir tan solo en diciembre. Es decir, lo que no subimos en todo el año, en un solo mes, entre antojitos, fiestas, ponches, panes, pasteles y demás, hasta 10 kilos y ya no es algo grato y obviamente es en contra de la salud, ¿no? Sí, así es, Carlos. Desafortunadamente en estas, bueno, afortunadamente porque son fiestas, son épocas de festejo, pero desafortunadamente también hay excesos en todos los lugares a donde nos acercamos, ¿no? En comidas, en bebidas y luego a veces es difícil negarse porque son invitaciones de amigos, de familiares, etc. No, y que en realidad las posadas, el propósito también es reunirse con ese grupo de amigos del trabajo, de la familia. Y a comer. Y te reúnes a comer y a tomar, sinceramente. Sí, sí, sí. Así es, así es. Exactamente, entonces en ese tema, chicos, yo les traigo un par de recomendaciones importantes para que ustedes puedan controlar un poquito ese aspecto, ¿no? Las recomendaciones vienen en dos grandes sentidos. Uno, la alimentación. La alimentación que es el 70% del éxito, digamos, en verse bien. Y esto es, primero que nada, aprender a moderarse, ¿no? Aprender a medir las porciones, aprender a comer solamente lo que necesito comer, no comer hasta que ya no pueda... ¿Cómo le hacemos en términos prácticos, Renato? Yo llego, estoy frente a un buffet impresionante donde hay pavo y romeritos, hay pan, hay de todo tipo de alimentos, ensaladas. ¿Qué tienen mayonesa? ¿Qué tienen aderezos? ¿Qué tienen? Bueno, todo lo que ya sabemos. Un exceso calórico por todas partes. ¡Mutas calorías! Y quiero comer, tampoco me voy a restringir. Pero entonces, toma una pequeña porción de cada cosa, ¿es a lo que te refieres? Mira, una referencia general importante, porque a veces es un tema complejo, es medir las porciones con nuestro puño. La mano, un puño. El tamaño del puño es una referencia clara. Ah, qué bueno que tengo mano grande. Exacto, exacto. Podemos comer bastante. Para las porciones que debemos comer. Otra de las recomendaciones, chicos, es también ingerir agua antes de los alimentos. Mucha agua. Y esto nos va a ayudar a sentir una sensación de saciedad antes de llegar a un tope de alimentación. Otro de los temas importantes son las bebidas alcohólicas, chicos. En estas épocas, todas las bebidas alcohólicas están presentes. Y es muy engañoso porque contienen muchísimas calorías. Y no se ven, no es como que tú veas un plato gigante de carne o algo. Un vaso. Un vaso. Y tienen muchísimas calorías, entonces es fácil ahí caer en... ¿Cuál sería la bebida que menos calorías tiene? Mira, hay algunos... Depende también los organismos mucho, ¿no? Cambia depende. Cómo procesan también el azúcar y exacto. Pero por ejemplo, ahorita en el mercado hay muchas opciones de bebidas alcohólicas light. Ajá. Que también son una buena opción para que no dejemos de tener los gustos que nos gustan, digamos. Pero moderemos por ahí un poquito el consumo de calorías. En esto de moderar, Renato, es decir, si me voy a servir un pedazo muy grande de una carne, disminuyo la ensalada con mayonesa. Es decir, puedo comer de todo, pero no todo el exceso. Voy equilibrando mi plato. Si ya comí dos postres en la comida, pues ya para la cena omito el postre y quizá como un poco más de ensalada. Es decir, no dejo de comer porque es una realidad y eso hay que reconocerlo, pero entonces voy a moderar cómo, cómo. Exacto. Encontramos un equilibrio, ¿no? Entre pasarla bien y también llevar un control de nuestra alimentación. Hay que escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Hay que escuchar nuestro organismo y decir, ya estoy satisfecha, ya no tengo más hambre, porque también a veces, muchas veces es gula. Sí, sí, ya no te puedes parar de la cama, quiere decir que ya estás satisfecha. Estás parada, estás en estas reuniones de fin de año y ya terminaste de comer, pero sigues en la botanita y entonces estás picoteando. Le gusta la mesa de dulces. Y aquí el chocolatito, a ver estas otras gomitas, aquí estos frutos secos. Y tratar, bueno, de, no se prohíban, pero traten de tener un balance, ¿no? Porque la comida siempre es rica, también son ricos los... Gustos culposos, digamoslo así. Exactamente. Pero, bueno, un balance, escucharse, mucha agua también y, pues, un ejercicio también, aunque sean tres veces a la semana, ahorita, ¿no? Para tampoco cargarle tanto al cuerpo. Claro, esa era la otra recomendación, ¿no? En la parte de la actividad física. Es importantísimo. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 30 minutos de ejercicio diario. Al día, ok. Como lo mínimo para mantenernos, ¿no? Ahora, hay un tema de que la gente en estas épocas empieza a abandonar el hip. Empieza a descansar y se empieza a dedicar un poquito más al exceso. La recomendación, chicos, es sigan entrenando. Aunque sea un poquito menos, pero sigan entrenando. Quien sale a correr, que salga a correr. Quien sale a caminar, que salga a caminar. Quien vaya al gimnasio, va al gimnasio. Que coma lo que tenga que comer, pero que no abandonen totalmente su actividad. Es lo que te refiere, Renato. Exacto. También que busquen opciones. Hay gente que se desmotiva rápidamente en un gimnasio de pesas, en un gimnasio tradicional, porque a veces no es la actividad ideal para las personas. Exacto. No es la disciplina para ellos. Igual necesitan algo más activo, al aire libre. ¿Encuentran sus clases de baile? Claro. Yo les recomiendo muchísimo lo que es el boxeo, el kickboxing. Ahorita tenemos algunas opciones por ahí en el mercado sin contacto físico. Es muy aeróbico. Muy aeróbico, se desestresan, es una actividad divertida, donde es fácil mantener la motivación. Pues tenemos muy pendientes, Renato. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Porque créanme que vale la pena escuchar este tipo de recomendaciones. Un placer estar con nosotros. En enero vemos y lo cumplimos. En enero te vemos otra vez. Claro, en enero vengo a ver recomendaciones para el próximo año. Y ojalá quede una foto y toma para ver cómo nos vemos en diciembre. Hacemos una muy breve pausa y al volver la...